Ya adelantamos los dos pendrides que comprometen la seguridad nacional y que colocan a Sánchez posiblemente en el mayor delito de la historia de España. Si se demuestra con los informes de la UCO que Sánchez es el jefe de la trama, estamos hablando del mayor delito de la historia de España perpetrado desde la presidencia del gobierno. Lo que está claro ya es que el juez ya le apunta con el dedo índice a Pedro Sánchez. El juez habla ya de sospechoso rescate de Europa. Y ojo, que los siguientes informes de la UCO van a ser demoledores. Y es más, la información que tienen ya de Aldama y Sánchez, la relación de compadres de Aldama y Sánchez, le deja a Sánchez prácticamente al borde de la imputación. Porque la instantánea, que ya se informó en su momento que existía, ya está en poder de los investigadores. La instantánea ya existe y ya la tiene la UCO. Y esa instantánea es una prueba clave para poder demostrar si Pedro Sánchez presuntamente cometió un delito de tráfico de influencias o no. Porque ayer le estábamos hablando de cómo Aldama le transmitía en directo, cómo le transmitía en directo al señor Hidalgo, el rescate. Están ahora los ministros reunidos con Sánchez, no te preocupes que todo está hecho. Hay que recordar, hay que recordar que esa imagen que se encontraba en el móvil de Aldama, no es que Aldama la vaya a utilizar para chantajear a Sánchez, no, no. Ya la tiene la Guardia Civil. Ya la tiene la Guardia Civil. Y es que Sánchez, lo que ha quedado claro, que autorizó y fue partícipe de las gestiones realizadas por Aldama en el conocido Delsi Day. Sí, 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 sí. Sánchez fue partícipe de las gestiones realizadas por Aldama en el conocido Delsi Day. Lo hemos visto en todos los mensajes que ha salido. Delsi, que venía aquí a España, no solo a pasar maletas, sino darle un toque de atención al pichón de la Mocloa para que bajara su atención al señor Guaidó. Y así fue, así se consiguió. No solo se consiguió meter las maletas, no solo entró una delincuente internacional en el espacio Senguer, sino que además, Aldama, que preparó una reunión con Sánchez, Delsi y Zapatero, que al final no se pudo celebrar, pero Delsi consiguió sus objetivos. Meter las maletas y que bajara la presión sobre Venezuela y que el presidente de gobierno no recibiera a Guaidó. En esas estamos, amigos, en colaboración activa con narcodictaduras. Pero es que además, Aldama ha ido varias veces a Moncloa. De hecho, se habla de que Aldama entraba en Moncloa como Pedro por su casa. De hecho, se habla de la reacción estrecha entre Aldama y Begoña Gómez. Acuérdense ese hecho a las dos de la mañana en el hotel en Zapetesburgo, Aldama Hidalgo, Begoña Gómez, sale los escoltas, sale Aldama y se queda Begoña Gómez y Hidalgo en la habitación. Ahí lo dejo. Y es que Sánchez y Aldama se conocieron por primera vez en el cumpleaños de Ábalos. Por cierto, que lo celebró un restaurante de Aldama en el vuelo, propiedad de Aldama. Y es que ya, amigos, en Moncloa saben que la UCO los van a destrozar. Lo van a destrozar. Por eso estamos viendo las últimas bocanadas, utilizando las instituciones del Estado, utilizando los medios de comunicación, pagados a billete puro de sus impuestos, para intentar desviar la atención con el caso del novio de Ayuso. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Si los informes de la UCO y las informaciones que nos lleguen se hacen realidad y llegan al juez, estaríamos hablando del mayor delito de la historia de España, cometido y perpetrado desde el propio gobierno de España. Por eso están implicados 11 ministerios, nada más y nada menos. Es el momento definitivo, amigos, para quitarnos a este tipo de encima. Pero ojo, que el cárter de Puebla ha salido a su ayuda. Y Zapatero, Zapatero ha ido con Puigdemont a intentar que Puigdemont le dé 7 minutos más al pichón de la Moncloa.